El informe asegura que hay indicios de mejoría en la calidad de empleo formal y refleja la recuperación de la actividad económica. Según la Cepal y la OIT, en países como Chile, Nicaragua, Uruguay y Brasil, el empleo formal subió un 6%, mientras que en Costa Rica, Panamá, México y Perú aumentó en promedio 5 puntos porcentuales. El economista Ignacio de León asegura que la mayoría de estas naciones respetan el libre mercado. Los que están mejor en este momento evidentemente son países como Brasil que han entendido que para generar crecimiento en función de una mayor equidad social es importante promover la empresarialidad y no destruirla, y no estar nacionalizando con miras a sencillamente retaliar un sector privado, sino a generar productividad. Asegura de León que los modelos socialistas que auspician algunos gobiernos en el continente se ven reflejados en el espejo de otras naciones en el mundo que han fracasado en sus políticas y en el camino que han escogido para sus economías. Cuando uno ve cómo ha sido el desempeño de los socialismos reales en otras partes del mundo, en Europa del Este, en Europa Central y en la antigua, incluso en la propia China, antes del cambio hacia el capitalismo que dio a partir de 1989, uno se da cuenta que esos fueron experimentos, unos grandes fiascos económicos, unos grandes fracasos que terminaron por crear enormes hambrunas en las sociedades, hambrunas o situaciones de subsistencia básica, de largas colas para poder conseguir productos, porque la dinámica del socialismo mata la producción. Es decir, el socialismo está concebido como un sistema para repartir la pobreza, no para crear riqueza. El economista también explicó que aunque el gobierno venezolano parece no importarle el desempleo, el reciente informe de la CEPAL-OIT indica que la tasa de desempleo en Venezuela está cerca de 2% por encima del promedio latinoamericano. Las propias empresas del Estado, las que han caído en un estado de improductividad absoluta, y cuando tú matas la productividad, evidentemente matas el empleo. Este informe de la CEPAL y de la OIT también señala que durante el presente año 2011, los salarios de los venezolanos se verán altamente afectados por la inflación que está padeciendo. Actualmente, la Nación Sudamericana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.